En el marco de la conmemoración del 25 aniversario de su fundación, les brinda la más cordial de las bienvenidas a esta carrera recreativa jaguares, correr para trascender. Preside este evento, doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. La Universidad de Jalapa La Universidad de Jalapa La Universidad de Jalapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.